Una ronda de preguntas, de respuestas, de opiniones. Y bueno, y tal y como se manifestó, lo que pedimos también es que sean breves para que de esa manera todos tengan la oportunidad de participar. La compañera pidió la palabra, después se va a cumplir. Bueno, son dos en uno. Primero, ¿cómo va a manejar López Obrador a los empresarios? Porque sí se encargaron de sembrarle miedo a los empresarios de que no se va a ocurrir y todo eso. Una, y la segunda, considero que la vez anterior Andrés Manuel se cogió en una propaganda fascista y jamás vio como una contraparte a los medios de comunicación. O sea, puede ser que sí estén, bueno, no puede ser, están evidentemente vendidos, ¿sí? Pero creo que no fue lo suficientemente inteligente para manejar a la gente a su favor con spots y publicidad. Que le diga la contraparte a lo de Canino, ¿no? Es un peligro para México. Hubiera creado una campaña publicitaria en Jópez. Bueno, mi pregunta es acerca de la problemática de la desaparición de los sindicatos. ¿Qué propone, qué va a pasar, va a haberse yendo una desaparición de sindicatos o qué pasa, qué propone? ¿Alguien más que quiera hacer preguntas? Bueno, yo tengo dos aceptaciones para usted. Dos aceptaciones para usted. La primera es invitarlo a que usted sea el sucesor de jefe de gobierno de esta ciudad. Y la otra es, los jóvenes de esta nación tenemos hambre y sed de justicia. Estamos cansados de ver tanta convocción, tanta sangre e impunidad en nuestras calles. Y yo le exhorto a que usted continúe encendiendo la perfecencia de nosotros como jóvenes en cada una de las instituciones de la UNED. Porque es inadmisible que jóvenes no tengan la conciencia histórica y quieran llevar nuevamente a un partido político que ha destruido y lacerado mucho nuestra nación. Gracias. 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 Muchas felicidades por su participación. Es bastante fuerte el beneficio. Eso apoya a la gente que no tenemos una visión feliz. Un día. Bueno. Dos preguntas. ¿Qué va a hacer López Obrador para reclutar el empleo? ¿Y cómo va a contrarrestar tanta violencia que ha provocado este enemigo escudo penal? Nada más. Mi pregunta sería más de cuestiones estratégicas. Si vuelve a pasar que nos roban la presidencia en el 2012, ¿qué va a hacer López Obrador en el signo del movimiento? Creo que ya no están en las mismas condiciones, es decir, la misma fuerza que se tuvo en el 2006. Obrador la llama espontánea, pero así de cuenta será una fuerza muy grande. Ahorita, en cinco años, yo lo acabo de decir con López Obrador y Gael, se arremetieron en contra de él. Y entonces ya no está en el mismo posicionamiento que tenía. Yo creo que sí fue un error que en el 2006 no haya reaccionado de otra manera. No porque sea partidario yo de la violencia, pero él se fue por el área pacífica. Yo no sé si sea suficiente la vía pacífica para poder transformar, como bien dices, la situación que ya tenemos en el país. Yo no sé si nos alcanza por la vía pacífica o solo por esa vía. Mi pregunta concreta sería, ¿qué va a pasar si este obrador es capaz de remontar en las encuestas a nivel popular? Y si nos roban a presidencia otra vez, ¿cómo se va a proceder? Responde hasta cinco y si hay ánimo, nos echamos otra así. ¿Cuál será el lado?